Capítulo 317 La oración de Jesús por la salvación de Judas Iscariote Jesús está de nuevo al pie del macizo sobre el que se alza su xta él no en la calzada, llamémosla así, o camino de herradura recorrido antes con el carro sino en una senda tan empinada que se diría ser para cabras monteses toda formada de grandes fragmentos, todas ellas grietas profundas pegada contra el monte, yo diría que excavada en la pared vertical del monte como si éste hubiera sido rayado por un enorme arañazo la limita a un tajo que se abre a pico, a nuevas profundidades en cuyo fondo espuma rabioso un torrente pisar en falso ahí, significa despeñarse sin esperanza rebotando de una mata a otra matas de zarzas y de otras plantas agrestes nacidas no sé cómo entre las fisuras de la roca y sin la disposición vertical propia de las plantas sino oblicua o incluso horizontal porque a ello las contriñe su lugar de arraigamiento pisar en falso ahí, significa la laceración a causa de todos los peines empinosos de estas plantas quedar deslomado por los golpes contra los troncos rígidos que se asoman hacia el abismo pisar en falso ahí, significa desgarraduras con las piedras agusadas que sobresalen de las paredes del tajo pisar en falso ahí, significa llegar sangrando y quebrantado a las aguas espumosas del rabioso torrente y ahogarse y yacer sumergido en un lecho de escollos puntiagudos a merced de los ramalazos de las violentas aguas más, a pesar de ello Jesús recorre este sendero este arañazo en roca más peligroso aún por la humedad que sube del torrente evaporándose que resuma de la pared superior que gotea de las plantas nacidas en esta pared superior vertical yo diría casi levemente cóncava va lentamente estudiando donde pone el pie sobre las agudas piedras algunas removidas a veces el sendero se estrecha tanto que se ve obligado a apretarse contra la pared para pasar puntos sobremanera peligrosos debe agarrarse a las ramas colgantes de la pared rodea así el lado oeste y llega al lado sur que es el lado en el que el monte después de un descenso aplomada desde la cima se hace más cóncavo y da más respiro en anchura al sendero aunque se lo quita en altura tanto que en ciertos puntos Jesús tiene que caminar agachado para no golpear la cabeza contra las rocas quizás tiene intención de detenerse al llegar a un lugar en el que el sendero termina bruscamente como por rocas desprendidas pero observa y ve que hay debajo una caverna más que una caverna una grieta del monte y desciende a ella por entre las rocas caídas entra una grieta al principio dentro una amplia gruta como si el monte hubiera sido excavado mucho tiempo atrás a golpe de pico no sé con qué finalidad se ve claramente donde se han asociado a las curvas naturales de la roca las producidas por los hombres los cuales en el lado opuesto a la hendidura de entrada abrieron con una estrecha galería en cuyo fondo hay una franja de luz y una lejana vista de bosques que indican que la galería penetra de sur a este cortando el espolón del monte Jesús se mete por esa galería semioscura y estrecha y la recorre hasta llegar a la abertura situada por encima del camino que sigue con los apóstoles y el carro para subir a Shiftael los montes que rodean el lago de Galilea están frente a él más allá del valle en dirección noreste resplandece el gran Hermón vestido de nieve hay excavada en la ladera del monte aquí no tan vertical ni hacia arriba ni hacia abajo una escalerita primitiva que conduce al camino de herradura del valle y también a la cima donde está Shiftael Jesús se muestra satisfecho de su exploración vuelve para atrás al interior de la vasta caverna y busca un sitio resguardado allí amontona hoja rasca que el viento ha empujado hacia dentro del antro una bien mísera yacija un velo de hojas secas entre su cuerpo y el suelo desnudo y gélido se deja caer encima y se queda así inmóvil extendido con las manos debajo de la cabeza los ojos fijos en la bóveda rocosa absorto yo diría aturdido como quien hubiera soportado un esfuerzo o un dolor superior a sus fuerzas luego lágrimas lentas sinsollozos empiezan a descender de sus ojos y caen a ambos lados de la cara para perderse entre sus cabellos hacia las orejas y terminar ciertamente entre la hoja frasca llora así largamente y sin decir nada ni hacer ningún movimiento luego se sienta y con la cabeza entre las rodillas alzadas alzadas y ceñidas con sus manos entrelazadas llama con toda su alma a su lejana madre 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 mía mi eterna dulzura oh mamá madre cuánto quisiera tenerte a mi lado por qué no te tengo siempre único consuelo de Dios solamente la gruta hueca responde a sus palabras a sus sollozos con un susurro de imperfecto eco y parece que ella misma llore y solloce también con sus salientes sus rocas y las pocas y todavía pequeñas estalactitas que en un ángulo penden quizás el más sujeto a labor de aguas internas el llanto de Jesús continúa aunque ahora más tranquilo como si el simple hecho de haber invocado a su madre lo hubiera consolado y lentamente se transforma en un monólogo han partido y por qué y por quién me he tenido que dar este dolor y a mí mismo también si ya el mundo llena de dolor mis jornadas Judas ¿quién sabrá a dónde vuelve ahora el pensamiento de Jesús que levanta la cabeza de las rodillas y mira hacia adelante con ojos dilatados y el rostro tenso propio de quien está absorto en espectáculos espirituales futuros o en gran meditación ya no llora pero sufre visiblemente luego parece responder a un interlocutor invisible para hacerlo se yergue en pie soy hombre padre soy el hombre la virtud de la amistad herida y arrancada de mí se lamenta y se retuerce dolorosamente sé que debo sufrir todo lo sé como Dios lo sé y como Dios lo quiero por el bien del mundo también como hombre lo sé porque mi espíritu divino lo comunica a mi humanidad y también como hombre lo quiero por el bien del mundo pero qué dolor oh padre mío esta hora es mucho más penosa que la que viví con mi espíritu y el tuyo en el desierto y es mucho más fuerte la tentación presente de no amar y no soportar a mi lado a ese ser legamoso y tortuoso que tiene por nombre Judas causa del mucho dolor que hasta la saciedad como y bebo y que tortura las almas a las que yo había dado paz y es mucho más fuerte la tentación presente María Valtorta comenta esta expresión con la siguiente nota autógrafa en una copia mecanografiada lucha entre las dos naturalezas unidas en Cristo como Dios no podía sino amar como hombre no podía no sentir rechazo por el falso discípulo disponiéndose hacia la meta de su misión redentora advertía la preparación a ese abandono paterno que sería total en las horas de la pasión el gran solitario y gran desconocido como era el verbo encarnado venido a vivir en medio de los hombres se sintió siempre solo y desconocido solo su madre lo conoció verdaderamente y fue su perfecta compañera en los demás a medida que iba acercándose la hora redentora y va aumentando la incomprensión el odio o el abandono la pasión incruenta pero pasión al cabo y respecto a la oración que sigue aproximadamente una página después María Valtorta hace esta observación que no sorprenda a los supercríticos esta oración al padre ese evangelio que Cristo fue tentado como hombre en el desierto y que sufrió hasta sudar sangre en su lucha de hombre puro hombre ya no sostenido por la divinidad en el Getsemaní en la noche del jueves santo esta es otra de sus horas de auténtico hombre de totalmente hombre sujeto al amor y al dolor humanos en el perfectos porque era perfecto entre todos los hombres padre siento que te vas haciendo riguroso con tu hijo a medida que me voy acercando al final de esta expiación mía por el género humano se va alejando de mí cada vez más tu suavidad y aparece severo tu rostro a mi espíritu que cada vez se ve más apartado hacia las profundidades donde la humanidad padeciendo tu castigo gime desde milenios me era suave el sufrimiento suave el camino al principio de la existencia suave también cuando de hijo del carpintero pasé a ser maestro del mundo arrancándome de una madre para darte a ti padre al hombre caído me fue suave también respecto a este momento la lucha con el enemigo en la tentación del desierto la afronté con el ardimiento del héroe que cuenta con todas sus fuerzas oh padre mío que ahora mis fuerzas están debilitadas por la falta de amor de demasiados y el conocimiento de demasiadas cosas yo sabía que satanás una vez terminada la tentación se marcharía y así fue y los ángeles vinieron a consolar de ser hombre al hijo tuyo de ser objeto de la tentación del demonio pero ahora no cesará una vez pasada la hora en que el amigo sufre por los amigos enviados a un país lejano y por el amigo perjuro que lo perjudica de cerca y de lejos no cesará no vendrán tus ángeles a consolarme en este momento ni pasado este momento antes al contrario vendrá el mundo con todo su odio su burla su incomprensión vendrá y estará cada vez más cerca y será cada vez más tortuoso y legamoso el perjuro el traidor el vendido a satanás padre es verdaderamente un grito de congoja de espanto de invocación y Jesús se estremece y me trae a la mente la hora del Getsemaní padre lo sé lo veo mientras yo aquí sufro y seguiré sufriendo y te ofrezco mi sufrimiento por su conversión y por los que me han sido arrebatados de mis brazos y están marchando a su destino con el corazón traspasado él se está vendiendo para ser mayor que yo el hijo del hombre soy yo no es verdad el hijo del hombre sí pero no soy el único que lo es la humanidad la Eva fecunda ha generado a sus hijos si yo soy Abel el inocente no falta Caín entre la prole de la humanidad y si soy el primogénito porque soy como habrían debido ser los hijos del hombre sin mancha ante tus ojos él el engendrado en pecado es el primero de lo que vinieron hacer después de que mordieron el fruto envenenado ahora no contento con tener dentro de los fómites repugnantes y blasfemos de la mentira la anticaridad la sed de sangre la avidez de dinero la soberbia y la lujuria se hace como el demonio para ser hombre que podía hacerse ángel el hombre que se convierte en demonio y lucifer quiso ser como dios por ello fue expulsado del paraíso y transformado en demonio habitó el infierno pero padre padre mío yo lo amo lo amo todavía es un hombre es uno de aquellos por quienes te dejé por mi humillación sálvalo concédeme redimirlo señor altísimo sé que es incongruente lo que pido yo que conozco todo cuanto existe pero padre mío no veas en mí por un instante a tu verbo contempla solo mi humanidad de justo y deja que yo por un instante pueda ser solo el hombre en gracia tuya el hombre que no conoce el futuro que puede forjarse ilusiones el hombre que no conociendo el ineluctable sino puede orar con esperanza absoluta para arrancar el milagro un milagro un milagro a Jesús de Nazaret a Jesús de María de Nazaret nuestra eterna amada un milagro que viole lo signado y lo anule la salvación de Judas ha vivido a mi lado ha bebido mis palabras ha compartido conmigo el alimento ha dormido sobre mi pecho no sea él no no sea él mi demonio no te pido no ser traicionado debe suceder y sucederá para que por mi dolor de ser traicionado sean anuladas todas las mentiras por mi dolor por mi dolor de ser vendido quede expiada toda avaricia por mi congoja de ser blasfemado reparadas todas las blasfemias y por la congoja de no ser creído reciban la fe aquellos que no la tienen ahora o en el futuro para que por mi tortura queden purificados todos los pecados de la carne pero te lo ruego no él no él Judas mi amigo mi apóstol yo querría que ninguno traicionara ninguno ni siquiera el más lejano habitante de los hielos hiperbóreos o de los fuegos de la zona tórrida yo quisiera que sólo tú fueras el sacrificador como otras veces lo fuiste quemando los holocaustos con tu fuego más dado que debo morir a manos del hombre y más que el verdugo real será verdugo el amigo traidor el corrompido que portará en sí ese hedor de satanás que ya está aspirando buscando ser como yo en cuanto al poder así piensa en su orgullo y ansía dado que debo morir a manos del hombre padre otorga otorga que no sea el traidor aquel a quien he llamado amigo y he amado como tal multiplica padre mío mis torturas pero dame el alma de Judas pongo esta oración sobre el altar de mi persona víctima padre acogela el cielo está cerrado y mudo es este el horror que tendré conmigo hasta la muerte el cielo está mudo y cerrado será este el silencio y la mazmorra en que exhalaré mi espíritu el cielo está cerrado y mudo será esta la suprema tortura del mártir padre hágase tu voluntad y no la mía pero por mis penas al menos esto por mis penas da paz e ingenuidad al otro mártir de Judas a Juan de Endor padre mío él realmente es mejor que muchos ha recorrido un camino como pocos saben ni sabrán para él ya se ha cumplido todo de la redención dale pues tu paz plena y completa para que yo lo tenga en mi gloria cuando también para mí todo se haya cumplido para honrarte y obedecerte padre padre mío jesús lentamente ha ido arrodillándose ahora llora rostro en tierra ora mientras la luz del breve día invernal muere pecos en el antro oscuro y el grito del torrente parece ganar voz cuanto más aumenta la sombra en el valle y todo termina no 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 Gracias por ver el video.